¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, les saludo desde Washington D.C. y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. La decisión sobre quién será el próximo presidente de Estados Unidos ya fue tomada en las urnas, aunque conocer el resultado sigue en vilo. Pero además de la Casa Blanca, otros temas también estuvieron en la decisión y en esta elección estadounidense, tales como el consumo de la marihuana y otras sustancias. ¿Cómo va el paradigma prohibicionista en Estados Unidos? Y precisamente el resultado de la elección presidencial sigue oficialmente en vilo debido al recuento de votos en estados como Nevada, Georgia, Pensilvania y Arizona. Pero el presidente Trump sigue desconfiando de las autoridades electorales, mientras que el candidato demócrata Joe Biden pide paciencia. Y allá en México fue aprobada la ley Olimpia para combatir la violencia de género en las redes sociales y en el Internet. Muchas legisladoras, muchas senadoras celebraron esta aprobación, pero sus detractores dicen que esta limita la libertad de expresión y que revictimiza a las víctimas. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche, es el punto y contrapunto. 59% de los adultos estadounidenses cree que el consumo recreativo y medicinal de la marihuana en Estados Unidos debe ser legal. Según datos del Pew Research Center, este punto de vista se refrendó este martes cuando en cinco entidades se votó a favor de regular el uso de la cannabis. Veamos el contexto. En la jornada electoral de este 3 de noviembre, cinco estados aprobaron la regulación de la cannabis. Arizona, Mississippi, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur. Además, Oregón aprobó despenalizar la posesión de drogas consideradas duras, como cocaína y heroína, así como el uso terapéutico de psilocibina, presente en los hongos alucinógenos para personas mayores de 21 años. También aprobó un programa de tratamiento para adicciones financiado con los ingresos fiscales de la cannabis. En Arizona, personas mayores de 21 años podrán portar y usar hasta una onza de marihuana, 28.34 gramos, y cultivar en sus casas hasta seis plantas. En Mississippi, 67% de los votantes aprobó que quienes tengan afecciones médicas debilitantes puedan usar legalmente cannabis medicinal, y en Montana, que aprobó el uso medicinal desde 2004, se aprobó establecer una edad mínima legal para comprar, consumir y poseer alcohol y marihuana. En Nueva Jersey, los mayores de 21 años podrán poseer y usar cannabis con fines recreativos, así como cultivar, procesar y vender marihuana al por menor. También Dakota del Sur votó por regular el uso para mayores de 21 años y poseer o distribuir hasta una onza para fines recreativos, mientras que los usuarios de cannabis medicinal no tendrán límite para la siembra en sus hogares. Sumando estos estados, 16 estados, además de Washington, D.C., han aprobado regular el consumo de cannabis recreativa y 33% la medicinal. Punto y contrapunto. Noche de jueves, y como cada martes y jueves, está con nosotros hoy Estefania Veloz, feminista y activista y militante de la 4T de Morena. ¿Cómo estás, cría Estefania? Querido general, un abrazo hasta Washington, D.C. Alejandro Encinas también, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Felicidades por la cobertura. Muchas gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc, por el Partido Occidental Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Género. Muy orgullosa de ti, viendo todo lo que están subiendo tu equipo de Foro TV. Muchas gracias. Y Martín Vivanco, abogado, columnista del Prodiculo Universal y analista. ¿Cómo estás? No estoy escuchando a Martín, pero ahorita tal vez... Ahí está la orilla. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí, imagino que estás cansado. Bastante. Mis ojos están así como cerraditos de esto. No por consumo lúdico de marihuana, sino por cansancio. Tema del que vamos a hablar en esta ocasión, en efecto. Me quedo contigo, Martín. El paradigma prohibicionista está cayendo en esta decisión de los electores. No nada más estaba en juego el tema de la Casa Blanca, el tema del Congreso, sino que a nivel local, en varios estados, también se decide en temas como la marihuana, incluso el uso de la psilocibina, de los hongos recreativos y de casi todas las drogas en Oregon, por ejemplo. ¿Qué ves en estas decisiones que tomaron los estadounidenses y cómo puede afectar, digamos, también la relación bilateral? Es una decisión positiva para los estadounidenses, pero sí, lo que hemos dicho muchas veces en este programa, y hay que volverlo a enfatizar, es la hipocresía de la política de drogas que tiene Estados Unidos en el mundo, y sobre todo en este hemisferio, y en específico con México. México sigue poniéndolos muertos en una guerra sin sentido, mientras que en el país que más se consume, que es Estados Unidos, se opta por el camino ya de la legalización, ya son 30 estados con cannabis, 16 con cannabis no medicinal, y ya entraron en otra etapa, ya se están legalizando otro tipo de drogas, que tienen obviamente otro tipo de detalles regulatorios, pero aquí nos seguimos matando por su siembra y comercialización, porque ni siquiera el uso no medicinal ha sido legalizado, el Congreso no ha emitido la ley. Y hace poco también México unido contra la delincuencia, interpuso dos amparos que llegaron a la Corte, y ante la negativa que iba a decir de la Corte, se desistieron, pero los argumentos yo creo que son contundentes a favor de la legalización ya de otro tipo de drogas, el de México unido contra la delincuencia, y esa lo podrá decir mejor, era de la cocaína en específico, y básicamente decían consumo no es sinónimo de adicción, no hay causalidad entre el consumo y la función de delitos, no se debe de criminalizar a los consumidores, y esos serían argumentos que están entendiendo mucho mejor los estados de la Unión Americana que en México. Aquí seguimos con el paradigma prohibicionista, aquí tenemos el narcotráfico, todo lo que da, y no sé qué más se necesita para una guerra estúpida. En efecto, bien mencionas el tema de los amparos, amparos que por cierto tú también promueves, y gracias por el mío, porque en efecto muchas personas están y estamos desde hace años diciendo que el paradigma prohibicionista no funciona, pero muchos de los gobernantes y muchos de los políticos que han estado, que han seguido ese paradigma prohibicionista, que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto en la región, básicamente pues siguen defendiendo que hay que prohibir todas las drogas, que hay que erradicar el clan marihuana, que hay que utilizar las fuerzas armadas en ese sentido. ¿Cómo ves con lo que está pasando en Estados Unidos? A ver, de entrada decir que desde México, desde la realidad de México, creo que cuesta un poco de trabajo entender la decisión de Arizona, New Jersey, Montana, Dakota del Sur, Mississippi, y sobre todo muchísimo más la de Oregon, porque una cosa, nosotros apenas estamos aún en el baby debate respecto a la marihuana, y allá en Oregon ya están con aprobación de cocaína, metafetamina, bueno, lo de los hongos no sorprende tanto, pero lo de la heroína, creo que sí estamos en dos universos paralelos, ni siquiera paralelos, yo creo que diametralmente separados, pero a ver, a mí no me gusta posicionarme en términos de un discurso como prohibicionista en el sentido como de lo conservador, muchas personas, muchas de Acción Nacional y de otros partidos, y como tal de la sociedad mexicana, no entendemos en términos del consumo de drogas en aras de un desarrollo humano, es decir, nosotros no entendemos por qué, de qué manera drogarse o consumir drogas, me gusta la separación que hace Martín, respecto a que el consumo no es igual a volverse adicto, pero no sabemos como por qué tendría que formar parte del desarrollo de las personas el consumir drogas, sabemos que es una opción, y más cuando lo manejan en términos como de diversión, pues, ¿cómo le llaman cuando no es como...? Porque lo hacen por una posición, ajá, por lúdico, por lúdico. Sin embargo, si ustedes nos dijeran que el consumir drogas fortalece la economía, vuelve las sociedades más seguras, entonces quizá muchos sí entenderíamos en términos del debate de que para allá tendría que ir. En términos medicinales, ahí creo que cualquier sustancia que altere el organismo, pero que vaya en pro de alcanzar una mejor condición médica, creo que no tiene que cuestionarse, aunque sé que muchas personas hasta en mi propio partido lo hacen, pero creo que ahí sí tenemos que dejar ya, o sea, ya es un pasado, o es un debate del pasado, pero en términos de la realidad actual, a menos que realmente nos demuestren que tiene un beneficio en términos de desarrollo social, muchas personas vamos a seguir en contra de la despenalización. Aplaudo en estos estados el ejercicio, o sea, que se le consulte a los votantes qué están pensando respecto a temas, porque esa clase de consultas sí se tienen que realizar, no aquí como en México, que están viendo si se aplica o no la ley, allá están viendo esta clase de ejercicios en estos estados para ver qué están pensando los votantes y para que los futuros congresistas que fueron elegidos en esta elección pues decidan cuáles van a ser las posturas que toman en este tema con la decisión del pueblo como tal, de los y las estadounidenses, pero yo sigo sin entender, digo yo y muchas otras personas, cuál es el objetivo de consumir drogas, si lo hacen por una decisión que bueno, pero que entonces los consumidores se hagan responsables de sus adicciones, se hagan responsables de mantener la creación de clínicas donde se les atienda y que también entonces estén buscando una reglamentación para que no haya terceros lastimados por el consumo de drogas, como también tendría que haber por el consumo de alcohol o por el consumo del cigarro. Bien, Veloz, levantaste la mano. También Martín, podemos darle primero la palabra que les no han hablado y después vamos con los contrapuntos. Veloz. Sí, a ver, no se tiene que demostrar nada en términos del uso y no se trata de la libertad. Demuéstrenos por qué se tiene que utilizar la maniwanda, se trata del libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo de la personal implica que si quieres usar ese tipo de sustancias podrías y que además la política, como bien decía Martín, de prohibición, prohibicionista alrededor de eso, lo que hace es criminalizar y principalmente criminalizar minorías. Y en Estados Unidos, en el movimiento de Black Lives Matter, en este momento choca también con todas las... La agenda de King Kong se estuvieron haciendo con la ley de los tres strikes que lo que hacía era que en las minorías y en los barrios marginados por el consumo de la marihuana tenían generaciones y generaciones de personas encarceladas. Creo que hay que entender un poco el contexto de la consulta. En cada estado se hicieron preguntas distintas y creo que la clave está en que son tres conceptos distintos. La posesión, el consumo y la compra. Y entre todos los estados que se hicieron la consulta se hacían esas tres diferencias. Claro que el de Oregon fue mucho más amplio en los términos de qué es lo que iba a votar la gente. Y hay otros en los que fueron un poco más conservadores como el estado de New Jersey. El estado de New Jersey o de Nueva Jersey es de los más conservadores porque además impuso una regla de consumo de dos gramos, no dos gramos, más o menos así, no sé cómo está la traducción. Pero que es muy poco. Lo que pasa es que es de los estados que más criminaliza por tener marihuana, por la posesión de marihuana. ¿Qué sigue después de esto? Que se hagan leyes alrededor y las leyes alrededor van a depender de lo que se haya decidido en cada estado. Y por eso aplaudo que Ana esté diciendo que las consultas funcionan. Porque a eso nos estamos caminando en México. No, dije eso. Con la parte... Aplaudía su organización. Buscando que las consultas se hagan así. Y además, dicho sea de paso, la consulta se hizo el día de la elección. ¿Por qué? Porque los días de elecciones se hacen las consultas para ahorrar dinero. Porque esa es la lógica y creo que podríamos recuperar mucho de este ejercicio. Ahora, sí está diciendo que es un signo de cambio de los tiempos. Creo que eso significa que los tiempos están cambiando. Porque han ido cambiando los estados que naturalmente eran conservadores y que se rehusaban. Los estados hubieran sido libre de marihuana. Creo que esto es una puerta para empezar a desquebrajar la política conservadora de los expresidentes que lo único que ha hecho es criminalizar minorías y que hoy se lleva de la mano con todo el proceso de la policía y de la brutalidad policíaca. Y creo que ese es un gran momento para Estados Unidos que refleja un cambio verdadero de generación y de pensamiento. Bien. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? En efecto, las encuestas se han ubicado. Si empiezas a ver cuando empiezan a medir entidades o organizaciones como el Pew Research Center el tema de qué tanto la gente está de acuerdo con el consumo legal de alguna sustancia, en efecto, se ha ido cambiando y cada vez hay mayor aceptación como con otros temas como con el derecho a decidir, como con el matrimonio igualitario, etcétera. No, si hay un cambio, digamos, generacional en ese sentido. ¿Cómo ves esta discusión tú? Sí, efectivamente hay un cambio generacional y que conforme pasen los años va a seguir incrementándose esta tendencia. Yo lo veo muy bien porque, a ver, quien plantea un debate sobre legalización o regular el consumo y la posesión de drogas no es porque lo quiera promover. No es como, por ejemplo, lo mismo se dice del aborto, quienes lo critican. Es que están promoviendo que las mujeres aborten. Nadie lo está promoviendo. Lo que se plantea es abordar un tema desde un enfoque no punitivo, que no por abortar, que no por consumir drogas, una persona vaya a parar a la cárcel, sino más bien desde un enfoque de disminución de riesgos, de derechos humanos, de acceso a información y de combate, en este caso de las drogas, a la delincuencia organizada en donde más le duele que es en el bolsillo. Yo creo que, pues ya, Estados Unidos pierde credibilidad a nivel internacional en esta presión que ejerce sobre otros países para que mantengan el régimen prohibicionista cuando dentro de casa sus propios estados están rápidamente en una tendencia de legalización y el caso de Oregon va a ser de estudio. Yo creo que va a ser un laboratorio y habrá que analizar los efectos de no solamente regular la marihuana, sino también otro tipo de drogas duras. Y ahí yo creo que también en México hemos estado postergando un debate y emplazamientos de la Corte que obligan ya al legislativo a legislar, a regular sobre la materia, pero han estado corriéndose por una u otra razón. Creo que ya es tiempo de eso, pero también de ir más lejos. Por ejemplo, en la cuestión de los cultivos de amapola. En México, sobre todo Estados como Guerreros, son principales productores, grandes productores de amapola que tienen muchos usos medicinales, sobre todo para la medicina del dolor. Tenemos un desabasto o un sub... Digamos, tenemos un desabasto de este tipo de medicamentos que traemos de fuera. Y mientras, aquí estamos castigando y persiguiendo a los productores locales de amapola cuando podría ser una actividad económica vinculada con temas económicos lucrativos, pero que además proveyera a los sistemas de salud de medicinas contra el dolor, de mitigar, sobre todo en los pacientes terminales o con mayores afectaciones estos momentos distintos. Y lo otro, yo creo que queda claro que quienes han querido siempre mantener el régimen prohibicionista son los Cienfuegos, son los García Luna, que encuentran jugosos negocios en el prohibicionismo porque incrementan el precio de las drogas, pero sobre todo también fomentan un mayor control de las instituciones que velan en términos oficiales la seguridad pública. Y lo otro es hay que sacarlos del control del mercado negro y esto mejor que sea el Estado y que la Hacienda registre ingresos fiscales y la preocupación de Ana que se abran clínicas, bueno, efectivamente se pueden grabar muy alto este tipo de sustancias y de modo que estos impuestos también podrían ir etiquetados para medidas de desarrollo de infraestructura de salud o de mayor capacidad de servicio. Bien, a ver, y coincido en parte contigo también que este es un negocio digamos que a muchos sobre todo en la industria armamentística que no nada más es mexicana sino también especialmente a la estadounidense y a las fuerzas armadas de Estados Unidos les conviene que han querido imponer digamos o que han impuesto desde la década de los 70 en todo el hemisferio pero Martín tenía también creo que un contrapunto no sé si al comentario de Ana ¿verdad Martín? No sé cuántas veces lo argumentamos aquí pero a ver si esta consulta se hiciera en México ya no se con esta corte pero en principio no pasaría porque la corte ya reconoció que el consumo de cannabis está íntimamente relacionada sino que es una manifestación de un derecho fundamental y los derechos que se libre de desarrollo de la personalidad y los derechos no se ponen a consultar aquí no se podría organizar eso ¿cuál es la diferencia con Estados Unidos? que allá lo están viendo como una cuestión de política pública derivado de todo lo que dice lo que también es cierto o sea no nada más se está legalizando por legalizar lo que hacen es un problema integral y dicen bueno a ver ¿cuál es el costo-beneficio? ¿cuáles son los tratamientos? ¿cuánto me cuesta a mí tenerlo prohibido y que tener un mercado negro enorme y que se me esté muriendo la gente? ¿la calidad de las drogas? o sea ¿conviene que el Estado entre o no? es un debate muy complejo y muy integral que aquí o sea estamos en pañales insisto allá ya lo están dando pero seguimos poniéndolos muertos y claro que está este obviamente relacionado con pues lo que yo quiera hacer como ser humano con mi propio cuerpo ¿no? y eso es una cuestión de libertad punto ¿no? yo creo que Ana y su partido no lo entienden así por asustar contra el derecho de decidir pero es ¿qué hago yo? ¿qué me meto yo? ahora si perjudico un tercero ahí se debe meter en el carro eso es lo que está haciendo bien a ver simplemente porque ahora sí esta noche fuimos tres cuatro contra una entonces adelante Ana Sierra por favor bloque y rápido porque tenemos poco tiempo muchas gracias muchas gracias si a ver lo que Martín no entiende que afirma que mi partido y yo no entendemos es que así como ahora hay mucha gente que muere por alcohólicos que conducen coches mañana con la legalización de las drogas podría haber muchas personas que mueren porque un cocaínómano alguien con heroína o alguien que se le fue el viaje con mucha marihuana que yo estoy o sea que yo sé que ustedes lo ven bien pues mueren o sea si esto es si esto no solo es la legalización es el control la aceptación porque nada más y nada menos el primero que ha dicho que en México no va a pasar el tema de las drogas ha sido el presidente ha dicho él en las mañaneras varias veces que solo hay una campaña permanente a nivel federal y es la de la lucha contra las drogas López Obrador lo ha dicho así sexualmente en las mañaneras entonces respecto a lo de las consultas yo estoy a favor de una consulta bien organizada que cumpla la ley y estoy en contra de la consulta del presidente por el uso electoral y no le que le está dando López Obrador a esto no es contra las consultas es contra la consulta de AMLO bueno lamentablemente si quieren podemos extender en otra ocasión este bloque o este tema para seguir discutiendo el tema del consumo de drogas y la regulación del mercado pero yo te invito a que te informes en páginas como Lugo y las drogas o páginas de Naciones Unidas sobre el consumo responsable de este tipo de sustancias hacemos una pausa y al regresar vamos a hablar de otros temas otros temas porque aquí en Estados Unidos sigue en biloto la elección presidencial vamos a hablar sobre cómo están los resultados y qué piensan las y los panelistas de quién va a quedar al final con la casa no te vayas volvemos a punto y contrato no te vayas 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 no te vayas